¿Cuánto es suficiente? ¿O hasta cuándo dejarán de pedir dinero? Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jogabi, bienvenidos a este nuevo video. Voy a empezar este video diciéndoles que la semana pasada no me fue posible poder grabar un video para poder compartirlo con todos ustedes. Debido a lo que ya les he venido mencionando durante estas semanas acerca de mi trabajo. La verdad a veces llego muy cansado a mi casa y ya no me dan ganas de grabar algún video. Pero en realidad me gusta grabar videos y por eso estoy aquí en este día, en esta noche, grabando este video para todos ustedes. Aunque siempre he grabado videos con algo de humor, el día de hoy no traigo esa clase de video. El día de hoy traigo mi opinión acerca de algo que vi en esta semana en el Facebook. Quiero compartir mi opinión con todos ustedes y también quiero ver que opinan acerca de esto. Ya que se trata de algo serio y preocupante. Y para que este video no se haga muy largo, pues voy a comenzar a platicarles, a comentarles acerca de este video que vi y mi opinión. Es una tarde muy bonita, muy bonita y me encontraba yo descansando. ¿Quién es? Bueno, ya no me acuerdo muy bien qué es lo que me encontraba yo haciendo, pero estaba navegando en Facebook. Como todos saben, Facebook es una red social en la cual tenemos agregados algunos compañeros, algunos amigos, algunos conocidos. Y alguna que otra persona que no sabemos quién es, pero la tenemos agregada. En mi Facebook tengo algunas personas que, bueno, no son cristianas, pero soy una persona que me gusta respetar mucho lo que opinan y lo que piensan los demás. Y bueno, en este año que tuvimos elecciones presidenciales me tocó ver opiniones de todo. Mucha gente apoyaba a Andrés Manuel López Obrador y había otras personas que se dedicaban, bueno, a tirarle grilla, a levantar tierra o simple y sencillamente a picarle la cresta a todos los demás. A los que no compartían su misma ideología política. Mientras tanto yo estaba ahí leyendo todos los comentarios, las publicaciones de todas estas personas y los comentarios de personas que se tiraban los unos con los otros. Pero yo soy de ese tipo de personas que no me gusta engancharme en una discusión y menos en redes sociales. Si se dan cuenta siempre que alguien pone un comentario negativo, no me engancho con él. Ya que muchas veces el cometido de estas personas es que tú te enganches y entres en discusión con ellos. Es decir, lo hacen para llamar la atención. Puedo platicar con quien sea, ya sea vía inbox o mejor aún, personalmente. Y así intercambiar algunas ideas. Respetando las ideologías y respetando los puntos de vista diferentes que tenemos los seres humanos. Bueno, regresando al punto de este video, me encontraba yo viendo mi Facebook. Cuando de repente me encontré con una publicación de una persona, un amigo que es católico. El cual compartió un video de cierto pastor evangélico de Guatemala muy conocido. En este video, este pastor evangélico estaba hablando acerca de las ofrendas. Y él decía que a muchas personas se les olvida llevar la cartera a la iglesia. Y comparaba el ofrendar como cuando vas a un supermercado de compras. Él decía que cuando uno va a un supermercado va con alegría, con gozo a comprar las cosas, a gastar vallas. Pero que a muchos cristianos, bueno, se les olvida la cartera. Y bueno, en propias palabras de él, lo que él dijo, se les olvida la chequera a la hora de ir a la iglesia. Y el día de hoy quiero dar mi opinión acerca de esto. Ya que no es el primer video ni el último que veremos acerca de ello. Bueno, primeramente quiero decir que el ofrendar es bíblico y que no estoy en contra de ello. Pero la ofrenda, tal como lo dice la Biblia, tiene que ser de corazón. Como dice la Biblia, ninguno de por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y la mano liberal será bendecida. Como número dos, creo que el ofrendar es algo que se le debe de enseñar al pueblo de Dios. Pero el ofrendar no es el núcleo del evangelio. El núcleo del evangelio es predicar acerca de la salvación. Es decir, me da tristeza que en pleno 2018, teniendo una cámara enfrente, estar predicando a los televidentes o en tele abierta acerca de la ofrenda y no de salvación. Porque a mi punto de vista, yo creo que si tenemos tiempo en televisión, hay que aprovecharlo para predicar salvación. Y no para hablar acerca de ofrendas, de promesas de fe o de siembras. Ya que mucha gente no va a entender ese tipo de enseñanza. Me parece que es un tiempo desperdiciado estar hablando de esas cosas, cuando podríamos estar hablando de salvación y de cosas más importantes para las salvas. No obstante, creo que es bueno enseñar acerca de las ofrendas. Pero yo creo que eso lo podemos hacer sin cámaras y sin necesidad de estarlo diciendo en TV abierta. Por último, la Biblia es clara y dice que en los postreros días habría hombres amadores de sí mismos. Y estos hombres amadores de sí mismos no predicarían la verdad. Sino que predicarían acerca de cosas y enseñanzas erradas. Y la doctrina de la prosperidad es una de ellas. Esa doctrina que nos dice que puedes tener salvación o sanidad a través de una ofrenda. Cuando la Biblia no nos dice eso. Jesús predicó salvación y lo hizo gratuitamente. Nunca puso alguna cuota y nunca cobró algún dinero por un milagro. Y es cierto que el dinero es necesario en la obra. Pero a veces me gustaría preguntarles a todas estas personas, que por supuesto ya tienen dinero. ¿Cuánto es suficiente? ¿O hasta cuándo dejarán de pedir dinero? Yo creo que hay muchos grupos musicales, cantantes cristianos, que venden muchos discos, que venden mucha música, que cobran muy bien en sus presentaciones. Y que estoy más que seguro que mucha gente apoyará todos estos ministerios. Pero entonces, ¿hasta cuándo dejarán de pedir dinero? De verdad me gustaría saber o enterarme de que X cantante cristiano reconocido se va a presentar en tal lugar totalmente gratis. De que cierto evangelista, pastor reconocido que sale en televisión va a venir completamente gratis a cierta ciudad. Y no digo que tenga que venir a mi ciudad o que tenga que venir a mi país. Pero que se hable de él que está sembrando en otro lado. Porque yo creo que estos ministerios ya no necesitan tanto dinero como otros. Yo creo que estos pastores ya tienen una buena casa, ya tienen buenos carros, tienen buenas iglesias. Y ojo, yo no estoy diciendo que esto sea malo o que los envidien. Para nada. Que bueno que ellos sean bendecidos ya que les sirven a un Dios todopoderoso. Pero creo que también ellos deben de sembrar, deben de sembrar en el pueblo de Dios. Y de que así como mucha gente los critica porque pide dinero, así mucha gente los pudiera defender de que están sembrando o de que están repartiendo el dinero con los más necesitados. Creo que eso sería de mucha bendición para el pueblo de Dios y también sería un buen ejemplo para las personas que no son convertidas. En Hechos de los Apóstoles la Biblia habla y dice y testifica acerca de que la iglesia primitiva hacía eso. Dice que mucha gente agarraba y vendía sus posesiones y la traían a los pies de los apóstoles. Pero la Biblia no dice que ellos ocupaban eso para hacer templos o para hacer iglesias. Sino que lo repartían con los más necesitados. Y si alguno de estos ministros, cantantes o grupos musicales lo está haciendo sin que yo me entere, una disculpa la verdad. Y un aplauso para ellos ya que la Biblia dice que no se debe de enterar tu mano izquierda de lo que hace la derecha o viceversa. Pero si no es así, bueno, entonces hay que reflexionar mucho acerca de lo que está pasando. Y espero que puedan ver que no estoy dando nombres ni estoy mencionando absolutamente ni criticando a nadie. Ya que mi intención no es criticar a cierta persona o a cierto cantante, a cierto pastor o evangelista. Yo creo que el único que puede juzgar se llama Dios y Él dará el pago a cada quien conforme a sus obras un día en el día del juicio. Lo que sí le recomiendo a los cristianos y a los que no son cristianos es a leer muy bien la Biblia y darse cuenta acerca de la verdad. Ya que así como hay pastores mentirosos, hay sacerdotes mentirosos también entre la iglesia católica. Así también hay líderes y verdaderamente no hay o existe una religión verdadera. Lo mejor que podemos hacer es continuar sirviendo a Cristo y viendo a Cristo a través de la palabra y congregándonos en una iglesia que predique acerca de lo que dice la Biblia. Me gustaría que me dejaras tu comentario acerca de este tema. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos o con quien tú quieras. Sígueme en Twitter o también en Instagram. Dale like a mi página de Facebook y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video de los cuales compartimos. Y antes de despedirme me gustaría mandarle un saludo a Jorge Isaí Cano que siempre está pendiente de todos estos videos. Y por supuesto como el canal Jogavi pertenece a este mismo universo pues también quiero mandarle un saludo a unos hermanitos que nos dejaron un comentario ahí en el video de alabanzas a Jehová volumen 2. Se trata de mi hermano Alex de la Cruz y también de mi hermano Juan Pablo García. Saludos para todos ellos y muchas gracias por ver estos videos. Yo soy Jogavi quien se despide de ti en este momento hasta la próxima y bendiciones al máximo. Con sus apóstoles juntos a predicar ellos iban. Con sus apóstoles juntos a predicar ellos iban. Jogavi. Aleluya. Marta le dijo al Señor que Lázaro no hubiera muerto si hubiera estado en ese lugar. Pero yo te digo hermano y amigo que Cristo está en ese lugar. Él está contigo y el Espíritu Santo. Santo es el nombre de Jesús. Porque podemos ver que en la fortaleza del Señor Lázaro revivió Y la palabra dice No te he dicho que si creyeras Verá la gloria de Dios Aleluya, santo es nombre